Buenos días, soy Consuelo Durán, bienvenidos a Durán Arte y Subastas. Subastas Durán es una empresa familiar, nace en el año 1969 y es fruto de una trayectoria familiar del mundo dedicado al arte, a la platería, a la joyería, el origen está en mi bisabuelo. Él empieza con un pequeño taller, era artista. La subasta es muy bonito porque te permite abarcar gran cantidad de objetos, porque no es solo las artes decorativas, sino también todo lo que está relacionado con las colecciones. Ahora hemos reunido una colección de más de 200 artículos que están relacionados con el fútbol desde su origen, desde principios del siglo XX. En las subastas ha cambiado, con las nuevas tecnologías han dado entrada a un tipo de público diferente. Antes era un mundo muy cerrado y ahora ya se ha abierto a otro tipo de público, más joven, más dinámico, busca obra, no tanto la obra antigua, sino lo que es coleccionable, obra gráfica, es otro mundo. Ahora mismo tenemos pujas desde Filipinas, Estados Unidos, China, está totalmente abierta, es mundial. En cuanto a la situación del arte y las nuevas tecnologías, desde luego todo se tiene que adaptar. Yo creo que quien no se adapte a las nuevas tecnologías terminará desapareciendo. La diferencia entre lo que puede ser una venta presencial o una venta online, yo creo que siempre tiene una parte de emoción. Es diferente, desde luego, una cosa es cuando estás viendo y estás hablando con esa persona, pero también es un orgullo ver cómo a través de una plataforma eres capaz de transmitir la calidad y la importancia de una obra sin intercambiar una palabra solo a través de la imagen. El hecho de que las obras que se presentan en subasta luego puedan estar en museos repartidos por el mundo, en grandes colecciones privadas y que lo puedan disfrutar personas que están muy lejos, desde luego es un gran orgullo y que ahora visitas el Prado, visitas el Museo Arqueológico, ves piezas que tú has tenido en la mano. Entonces eso es una sensación que no es comparable con nada. Puedes pensar que ahora está en esa pared, en esa vitrina, yo la he tenido en la mano y he estado trabajando con ella.